Nos encontramos en esta tarde aquí en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 126 porque hay novedades y bueno, de eso obviamente hablan las autoridades. Muy buenas tardes. Buenas tardes a la comunidad de Salto, a todos los televidentes. Y bueno, acá estoy reunida con gente que por ahí no es tan acostumbrado a que estemos y salgamos en televisión. María del Huerto Rebaz, la inspectora de Educación Superior. Y Silvia Curuchet, que sí la conocen, que es la directora de la unidad académica. Lo que nos convoca y nos reúne es el análisis de la oferta 2022 y definir algunos aspectos con respecto a la presencialidad plena de las estudiantes de nivel superior. Así que bueno, le voy a dar la palabra a Silvia para que nos cuente cómo venimos avanzando. Bueno, directora, es más que importante esto porque muchos de los adultos, de los que están en el nivel superior, están cursando, están teniendo clases, pero no presenciales. Así que bueno, cuéntenos desde cuándo se llevará a cabo esto de la presencialidad. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Es un gusto estar hoy acompañada por la inspectora y obviamente por la inspectora jefe distrital. Desde hoy, 18, lunes 18, hasta el 19 de noviembre, vamos a estar con una presencialidad plena. Ha sido todo muy rápido, pero muy positivo, tanto por parte de los docentes como por parte de los alumnos. Hay muchos deseos de encontrarse, muchos deseos de volver a la institución, de poder fortalecer sus trayectorias, de intensificar la enseñanza. Creo que, a ver, es un momento esperado, si bien es un momento desafiante, porque para todos, o sea, nosotros los docentes estamos trabajando en la presencialidad y obviamente es nuestra tarea. Los alumnos tienen sus agendas, pero están dispuestos a enfrentar este desafío. Y bueno, hoy a las 18 horas veremos cómo se desarrollan las actividades. Bueno, esto es importante también porque entendemos que la necesidad de la presencialidad, la importancia de la presencialidad, pero como bien usted aclaraba, hay una agenda ya armada y los de superior, por lo general, son gente que ya tiene familia, que tiene trabajo, etc. ¿Y va a haber algún tipo de contemplación, digo, para la gente que tal vez no se pueda acomodar en lo que termina el año con la presencialidad? Bueno, nosotros lo que tenemos claro es que tenemos que garantizar las trayectorias de los estudiantes. A partir de ahí trabajaremos el equipo de conducción junto con los presectores, con el CIP, el jefe de área y los docentes, para ver de qué manera continúan. Se va, digamos, se va a desarrollar una bimodalidad para garantizar las trayectorias, teniendo en cuenta que hay mucha gente que trabaja, tienen sus familias y sus realidades familiares. Tenemos muchos alumnos que no son de salto y también el tema movilidad en este momento está recortado porque hay transportes que no están circulando, pero eso se va a considerar y se va a ir viendo en el uno a uno cada una de las realidades y con los avales correspondientes de lo que está pasando. También es importante aclarar que aún en la virtualidad esto se contempló también y se fue trabajando durante el año. O sea que no nos es una novedad que hubo alumnos que trabajaron en forma asincrónica porque coincidía su ingreso o su egreso del trabajo, es horario vespertino, en el horario vespertino si pensamos en nosotros mismos, es el horario de la cena, de los hijos, del cambio de un montón de cosas y entonces esto en el mes de octubre es difícil reorganizarlo, pero lo vamos a trabajar con los mismos alumnos. Estamos trabajando con adultos. Bueno, inspectora, muy bienvenida y bueno, cuéntanos un poco sobre, bueno, esta nueva realidad podríamos decir, de pronto y bastante rápido, digo, una vez que se flexibilizaron algunas actividades. Sí, bueno, coincido en que es una nueva realidad porque bueno, así como nos tomó por sorpresa la pandemia en el 2019, no digo que nos vaya a tomar por sorpresa porque esto de alguna manera viene inaugurado por los niveles obligatorios que han transitado el retorno pleno a la presencialidad desde hace un poco más de tiempo, de manera que tenemos ahí algún aprendizaje para incorporar, pero sí es cierto que es construir una habitualidad nueva y que, como bien decía Silvia y decías vos, el perfil de los estudiantes de nivel superior por ser adultos es un perfil que tiene sus particularidades y que deben ser atendidas, que no se puede confundir la asistencia, por ejemplo, con la participación, un poco para llevar tranquilidad a los estudiantes de nivel superior y a las estudiantes de nivel superior y también el hecho de, para llevar tranquilidad a los docentes, que esto no significa una sobrecarga del trabajo docente, porque eso también es un poco para considerar. Todos estos factores hacen que sea un tanto complejo este retorno, pero como dice Silvia, con mucho ya transitado y aprendido desde los otros niveles que nos han servido de alguna forma como antecesores y muy buena disposición por parte de los equipos de conducción, por parte de la inspectora jefa distrital, por parte de los docentes y lo mismo con respecto a los estudiantes. Así que toda la expectativa. Yo quiero aclarar dos cuestiones en referencia a lo que explicaba Silvia y a lo que explicaba María del Huerto. La vuelta a la presencialidad se da en un contexto donde los casos de COVID han descendido significativamente, se dan en un contexto donde entendemos que es necesario el encuentro con el estudiante adulto para poder fortalecer los espacios curriculares que han podido acceder tan fácilmente como otros. Entonces, más que a venir a imponer una presencialidad, tiene el objetivo de poder acompañar a los estudiantes adultos en el encuentro docente-alumno para poder avanzar y que no se caiga, no se pierda esa trayectoria, no se debilite y signifique el abandono de una carrera docente, docente-técnica. Así que bueno, quería aclarar eso como para que entiendan en qué sentido estamos trabajando. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, felicitaciones digo porque seguramente desde la institución, desde la interna de la institución, se han tenido que reorganizar. No, por supuesto que sí, pero debo regalcar que contamos con el apoyo de todos los actores, desde Inspección, desde los equipos de conducción, también siendo una unidad académica, desde los equipos de conducción de los otros niveles, porque también hoy estamos trabajando con el programa ATR, con los talleristas de primaria, con Organizando Egresar. Entonces, esto significó reorganizar espacios, los auxiliares también reorganizarse. Es decir, todos los actores institucionales, debo destacar que con muy buena predisposición, diríamos, están haciendo lo que tienen que hacer para que hoy realmente la acogida, la bienvenida a nuestros estudiantes a la manera presencial, porque trabajamos todo el año, tuvieron clase todo el año y se garantizaron las horas de clase todo el año, pero en la virtualidad. Muchísimas gracias. De nada, muchas gracias a ustedes, la verdad, muchas gracias.